Si vas a casa de tu mamá, ¿para qué necesitas? ¡Nada! Me imagino que ya te ha de haber comprado de todo. Pues fíjate que no, no le he pedido nada ni voy a hacerlo. Ay, ¿cómo eres? Pues no que le sobra el dinero. Ya cállate, Malú, por favor. Lo que me preocupa es que Amparo no haya regresado. Seguirá con mi papá. Aunque no puedo esperarla más porque mi mamá está abajo en el coche de un señor que nos trajo de la funeraria. Le dices, Amparo, cuando regrese que me quede acompañada a mi mamá en su casa, pero que mañana temprano, después del entierro, me venga para acá. ¿Eh? Eso sí te deja tu mamá. Ay, Dios mío. Hija, ¿tú, Juani, qué haces despiertas ahora que no vas a trabajar mañana? Sí, pero no podía dormir esperándote. Yo me voy a casar mi mamá ahorita. Sí, pero antes de en un momento a mi departamento necesito hablar contigo. Ya vas de chismosa, ¿verdad? Seguro que ahora quiere convertirse en tu mejor amiga. Pero para que te acuerdes de ella y le dejes algún dinero. Como siempre anda de muerta, de hambre. Mira, yo al menos siempre he trabajado. No tengo necesidad de pedirle nada, Sol. Ya, hambre, que no le hagas caso, caramba. Ven, Soledad. ¿Crees que mi mamá está allá abajo? De veras, no puedo. No la quiero hacer esperar demasiado. De veras. Pues no queda más remedio que espere otro ratito. Esto es muy importante, Soledad. Se trata de Fernando. Ándale, ven, vamos. Chao. Mira. Chao. 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 Chao.